Y no le gusta Que yo me sienta tan bien y no le gusta Que supere su nivel y ellos me insultan Porque siempre vuelo bien y eso le asusta Porque no tiene este poder y no encuentro una medicina Que acabe con la alegría Inexplicable lo que estoy haciendo Y la music me da la vida Hay vida mía bajo la tosima Cuando estoy cenando aparece la envidia Si me paso caro no es culpa mía que tengas lo mío Lo demuestro niga la atención me robo y arden la tarima Me suena el fondo creo que tu chica le gustó mi cita Y eso le exita que venga conmigo que yo lo despila Mi flow de otro color Un mojo a mi alrededor Mi vida estaba de gris Igual la supe vivir El contrato no se venció Industria desde mayor Lo aprendí de menor I am the high in the room Busqué mi paz y me puse pa'l verde y no hay nadie Más que sea tan amazing funciona El plan sesión se ven rellene El altar me llevo a mi lady Y no le gusta que yo me sienta tan bien Y no le gusta que superen su nivel y ellos me insultan Porque siempre vuelo bien y eso le asusta Porque no tiene este poder y no encuentro una medicina Que acabe con la alegría Inexplicable lo que estoy haciendo Y la music me da la vea Ah, ah, Mariano Moreno Yeah, Luigi Yeah, no hace falta decir los nombres JR Clica, N Jau, la industria H.M. Ah, el maldito fucking